Ex paciente de Lotoqui, gracias por venir en este día tan especial, buenas tardes. ¿Y qué te pasa cuando ves esto, no? Cuando escuchas esto y cuando ves estas imágenes de los familiares, de los amigos, despidiéndola a Silvina. ¿Qué sentís vos, Beatriz? Es algo que en algún momento nos va a pasar a casi todas. Es así. ¿Qué cosa les va a pasar a casi todas? Yo hablo de mi experiencia de haber viajado afuera y de haber visto un montón de cosas. Lo que hace este producto. Yo, por ejemplo, tengo el mismo producto que Silvina. Porque con los años lo fue cambiando. Sí, ¿qué hiciste? ¿Una biopsia para saber qué producto tenías con otro médico? ¿Cómo sabés qué te puso? Digo, porque debe ser difícil también saber qué te pone. ¿Cómo lo sabés? Porque las chicas que fueron los primeros años fue un producto y el vuelo fue cambiando. ¿Vos tenés el de los últimos años? No, de los primeros. Los primeros, por eso ya piensa que le va a pasar lo mismo que a Silvina. No, no pienso. Lo que pasa es que al tener el mismo producto, doy gracias a Dios que me regaló 16 años de vida. Pero este producto, sea 5, 10, 15 o 30 años, en algún momento emigra al cuerpo. Es decir, que vos lo que creés es que no te vas a morir por una causa natural, como cualquiera de todos nosotros, sino por esto, lo que te puso Olotoki. Sí, claro, es muy claro. Es una bomba de tiempo lo que tenés. Este, como yo estoy operada en Colombia y yo mando un video a la producción, ellos hacen, el momento que yo me lo pongo, imagínate, hace más de 20 años que operan. Sí. Y cuando me abrieron en plena operación, porque yo pedí que lo graben, el médico se sorprende y entre los médicos salen y dicen, ¿qué es esto? ¿Es el famoso metacrilato que tenías vos? ¿O no? ¿Tiene algún nombre? ¿Se sabe cómo se llama? No era metacrilato, era como un cemento, ¿no es cierto? Claro, mezclado con otra cosa. ¿No es un PMMA? No se sabe realmente, el primer producto no se sabe. No se sabe. Porque se hablaba de un aceite mezclado con cemento. Con cemento. Ese primero. ¿Puede ser? No. No sabés. No sabés. Eso fue después. Lo mío tenía olor a cemento. Cemento. Petróleo. Claro. Cuando me abrieron, tuvieron que parar tres veces la operación. Por el intenso olor. Porque no podían, claro, no podía perder el olor. Claro. Beatriz, querida, vos, conozco tu caso, hemos hablado de nuestras oportunidades. Vos te operaste glúteos y cómo fue ese momento en que vos supiste que algo estaba mal. ¿Qué fue lo que...? Contá, por favor, qué fue lo que te pasó. Pasaron casi 16 años. Vino la pandemia. Tengo un Terranova, que siempre jugábamos. Me caí dos o tres veces. Y a la tercera vez, es como que pelotó todo. Pelotó todo. Por adentro. ¿Cómo? Caíste de cola al piso. Me caí de cola, así total. ¿Y sentiste por adentro qué? Sentí, sentí por adentro que algo se había roto. Como si fuera de hilo que se caía, digamos. De igual manera, anteriormente los glúteos yo los tenía duros, que también mandé fotos, para que vean el antes y el después. Tenía como dos piedras de cemento. Esperá, vamos a hacer una cosa, porque tenemos varios elementos que vos nos diste. Varios productos que nos diste, perdón, varias fotos, imágenes que nos diste. ¿Esta foto sos vos? Sí. Sí. Antes de operarme. Antes de operarte. Perfecto. Vamos a escuchar al médico. ¿Cómo no? Que el médico es quien relate cuenta qué es lo que vio, qué es lo que encontró a propósito de lo que cuenta Beatriz. A ver. Cuando yo revisó a Beatriz, se encontraban obviamente endurecimientos. Para el examen físico, tú podías encontrar unas durezas en la zona del glúteo, como unas placas compactas que podías palpar a través de la piel. No había como tal úlceras o daños superficiales, pero sí había daños internos que incluso a la palpación profunda eran dolorosos para él. En la resonancia magnética la usamos como medio diagnóstico para determinar qué sustancia puede haber ingresado en el organismo, hacia qué áreas hay compromiso. Entonces, lo que veíamos era que tenía un compromiso a nivel muscular, las fibras superficiales musculares y un gran deterioro o daño de todo ese tejido graso en toda la zona de glúteos y se extendía hacia la zona de cadera. Cuando la llevamos a cirugía, ingresamos desde la parte superior del glúteo, como lo hacemos normalmente con los pacientes que tienen inyectadas sustancias ilegales, pero había una particularidad en el caso de Beatriz. Cuando empieza a hacer el decolamiento en la zona muscular, empezamos a percibir un olor demasiado fuerte y penetrante que en los más de 200 casos que llevamos de cirugías de retiro de biopolímeros no había sentido. Normalmente tú puedes llegar a sentir olor a químico, olor, como decir, a petróleo, o sea, sustancias químicas fuertes. Era un olor sumamente penetrante, era un olor que no se toleraba. Incluso nos tocó abrir las puertas de la sala de cirugía porque nos ahogaba el olor, no lo podías tolerar más de cinco minutos. Nos tocaba cada cinco o diez minutos parar, tomar aire para poder volver a entrar al campo quirúrgico porque era realmente nauseabundo el olor que desprendía esta sustancia. Todo el equipo quirúrgico tuvo que ponerse dos o tres barbijos que normalmente no lo hacemos. Normalmente usamos un solo barbijo y con eso es suficiente. Bueno, con esto, a pesar de tener dos o tres barbijos... Ahí lo escuchaba el médico. Ahora vamos a seguir con el doctor. Pero es como decía Beatriz. ¡Qué locura! Piensa en que los médicos están acostumbrados a ciertos olores, a ver elementos dentro de los cuerpos o deformaciones, para decirlo, porque lo estudian. En este caso se quedaron espantados. ¿O no, Beatriz? Sí, era la primera vez que le pasaba en casi 20 años que operaban. Y ese olor venía del producto, venía de que te estaba haciendo daño a tu propio cuerpo y por eso producía ese olor. ¿Te explicaron algo o no? Claro, totalmente así. O sea, al tenerlos tantos años, eso se va pudriendo. Se pudre, claro. Hay chicas que tienen... en este momento no me acuerdo la palabra, pero a la glúteos se le ponen negras los glúteos. Ah, claro. Porque, ¿qué pasa? Como una necrosis. Una necrosis. Necrosis. Porque no te deja respirar y te va tapando todas las venas. Cuando vos empezaste... ¿Cómo fue tu tema? ¿Vos te enteraste de lo de Silvina y después te pasó a vos? ¿A vos te pasó primero y fuiste a reclamarle a Lotoki o hablaste con él? ¿Por qué te pregunto esto, Beatriz, querida? Sí, sí. Silvina cuenta que cuando están los audios también, cuando están en España, siente dolor, molestia, lo llama a Lotoki y Lotoki le dice masajeate la zona para que se te pase. Y cuando hablamos después con todos los médicos que saben de verdad, lo último que tenés que hacer es, siquiera tocarte, pero lo último que tenés que hacer... Porque eso drena, ¿no? Es masajearte la zona. Estás migrando el producto. Y dispersa, claro. Entonces, Beatriz, ahora te pregunto, cuando a vos te empezó a suceder, ¿qué fue lo que hiciste primero? ¿Lo llamaste? ¿No lo llamaste? No, no lo llamé, estábamos en pandemia. Ajá. Así que no sabía qué hacer. Claro. Estaba desesperada, pude aguantar lo que más pude, hasta que fui a un hospital y me decía, qué raro. Bueno, nadie me mandaba a hacerme ninguna tomografía computada ni nada. Entonces, ¿qué hice? Era un intento de desesperación, me puse biopolímeras en Argentina, no me daba nada, porque se ve que en ese momento no había tanta información. Sí. Y entré una cosa y la otra, no dormí, hubo un año que no dormí, estaba obsesionada con eso, hasta que, no sé qué habré apretado, y me dan como un chat. Entro en ese chat y me derivan a Colombia. Y ahí empecé a hablar con un montón de chicas, un montón de médicos, y me empiezan a decir, bueno, pasame foto, cómo estás, que esto, que lo otro. Hasta ese momento vos no habías tenido dolores, ¿no? Sí, sí. Yo ya estaba, como estaba en las fotos, yo ya estaba demasiado inflamada, viajé en un momento muy crítico, y no sé cómo pude viajar, porque se me podría haber apretado. Porque ya tenía las venas muy gruesas, bueno, el médico me dio un par de cosas para hacer, viajar con medidas de descanso, que eso es muy importante, y bueno, nada, obviamente dormí a boca abajo. A ver, vamos a seguir escuchando al médico, al doctor Díaz, que estudió en el Hospital de Clínicas, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y viajó después a Colombia a hacer las prácticas correspondientes. A ver, ¿qué más nos decía? A ver. El tejido interno del glúteo, más todas las fibras musculares que nos tocó resecar de ambos glúteos. Una vez que quitamos eso, ya empezamos a verificar que todo ese tejido estuviera sano, que ya lo que quedara fuera tejido sano, y bueno, obviamente ahí empezara a cerrar. El tejido había cambiado su estructura, ya se veían calcificaciones que normalmente en otros tejidos o en otras sustancias ilegales que se inyecta no lo ven. En este la estructura era muy distinta, era, haz de cuenta que hubieras tenido cemento, como cemento de huesos o cemento dental metido en esa zona. Entonces era como tocar piedras adentro, costaba mucho, incluso el electrovisturí, con el cual nosotros operamos siempre, corta fácilmente tejidos. Bueno, acá no, acá no cortaba fácilmente los tejidos, levantaba temperatura acá, que tú querías cortar eso, porque le costaba mucho trabajo atravesar esa calcificación que se había generado. Entonces no era algo que normalmente nos vemos enfrentados, era una sustancia muy diferente a la que estamos acostumbrados a operar. Se sacó casi dos kilos de tejido de lo que había tenido comprometido, más todo lo que fue pues el tejido muscular, eso era así, una cantidad importante. Nosotros acá siempre recomendamos las casas de recuperación, siempre hay acompañamiento de enfermeras 24 horas, entonces hay siempre un personal de salud que está pendiente de los signos vitales, pendiente de los horarios de los medicamentos que tienen que continuar los pacientes. Entonces los pacientes ahí no tienen que estarse preocupando ni por transporte ni por alimentación, porque la misma casa les ofrece todo esto. Entonces es como un hospital en casa. Qué bárbaro. Qué locura. Colombia, es cierto, en este momento es un lugar que tiene mucha información con respecto a las operaciones, se hacen muchas operaciones. Vos bien decías que este doctor Díaz, la verdad que este testimonio es muy importante para esclarecer un poco de qué estamos hablando. Bueno, él hablaba de dos kilos y tres litros también de lo que te sacaron. Ahí él da un dato muy interesante que tiene que ver con el cemento dental o el cemento para huesos. Sí. Lo que se hablaba en un momento es que ese cemento está aprobado por Landmat, porque es cemento aprobado para huesos o cemento. El tema era la cantidad. Al cambiar, variar la cantidad, o sea, no poner un poquitito para pegar un hueso no es lo mismo que para rellenar un glúteo. Pero ahí fue que él empieza a probar con esto, ve que tiene buen resultado y ahí supuestamente es que se produce todo esto, ¿no? No sé si le contaron algo así o si se ve algo así. Sí, 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 sí. Igual le está aprobando con seres humanos. No se aprueba con seres humanos. Nosotros no somos conejitos de INE. Pero estaba aprobando. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue tu posoperatorio? O sea, después de que él te operó, vos estuviste en una sala de reanimación. ¿Dónde estuviste después que te...? Porque fue una cirugía que habrá llevado algunas horas. Sí. ¿Qué te acordás que nos pasó acá? Te puedo hacer un pequeño, que es algo totalmente importante, porque lo toqui, la señora, siempre... El tema importante acá es la calcificación, que lo acaba de decir, que cuando él abrió, vio que yo ya tenía calcificación adentro del cuerpo, que obviamente ahora lo tengo en los huesos, y que siempre es un tema que dice, no, sí, bueno, no habrá tomado vitamina o está en la menopausa y no le dio lo que tenía que dar. No, este producto te calcifica el cuerpo, y ahí es donde empieza a derrumbarse todo. Calcifica que produce más calcio que lo habitual del cuerpo. Y eso... Y por eso afecta... Y por eso te queda como negro, por eso dijiste vos que a algunas chicas les había quedado como una necrosis. Tienes necrosis. No, y aparte pierdes flexibilidad. Pero la necrosis es porque no te corre la sangre, me explico, pero la calcificación es un tema muy importante. Y es lo que afecta a los riñones después, Beatriz, eso... La calcificación es todo el cuerpo. Pero produce piedras, lo que hace una persona hipercalcificada lo que puede producir es piedras a los riñones, por eso el riñón después puede dejar de funcionar. Ahora, Beatriz, ¿y cómo estás vos hoy? Hoy, por ejemplo, nosotros veíamos la fotografía, esa que nos cediste vos, que se veía muy grande, muy hinchada esa zona, ¿no? La de los glúteos. Hoy, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te pasa? Nosotros contábamos, y habíamos hablado con otras víctimas, que nos decían, a veces no me puedo ni sentar. Y a veces me tengo que parar de a poco para poder, para no caerme al momento de pararme, por los dolores que tengo. ¿Te pasa lo mismo a veces? Sí. Yo estoy en el tema de la calcificación, de la hipercalcemia. En este momento tengo los huesos con hipercalcemia, o sea, no me puedo ni estirar, ni agachar, ni hacer cosas que hacía habitualmente, tener mucho cuidado con el perro para pasearlo y todo. Que no te tire demasiado. Claro, y ¿cómo es? Es como que estamos tratando con los médicos, cómo se podría arreglar esto, pero hay médicos que vos te vas a atender a los hospitales y no te dan importancia. Contame cuánto hace que te operaste, o sea, esto que estamos viendo con días... Hace un año y cuatro meses. Relativamente poco. Este primer momento vos no podías ni sentarte, o sea, cuando te sacan todo este material. No, la recuperación fue una técnica abierta. Sí. Y hay chicas que se abren hasta acá porque, o sea, el material se te va hasta delante de los ovarios. Va migrando. Y aparte de todo esto, también migra lo que es la cola, vendría también el año, que te agarra cáncer con esto también. Claro. Entonces, es muy importante. Son temas que no se tocan porque hay mucha gente que no lo sabe, pero también te agarra cáncer por toda la porquería que tenés adentro, ¿no? Claro, claro. O sea, el cuerpo se te va pudriendo de a poco. Y yo estoy con el tema de ahora hacer un tratamiento para la hipercalcemia, porque todavía la tengo alta. Y cuando te enteraste que había fallecido Silvina, Silvina Luna, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Esto me va a tocar a mí, me va a pasar a mí? No, lo que pensaba de Silvina era... Es una pregunta que me hacía en realidad, ¿no? Creo que acá en Argentina el tema no estaba como muy sabido, aunque sé que hay, por el médico, los médicos que vienen de Colombia, que vienen acá, que hay... La medicina va avanzando y tienen jornadas que viene gente de afuera y van aprendiendo lo que sufrió, porque... Eso es lo que dicen, lo que sufrió. Lo que sufrió, no tienen ni idea. Ni idea, es terrible. O sea, yo no puedo creer que los médicos la hayan tenido cuatro meses, dos meses, tres meses en un hospital, porque esto le fue quemando los órganos. Claro, claro. Y eso es... Bueno, en la autopsia, quizás Carlos sabe, pero en la autopsia parece que había como perforación en el intestino. Sí, la verdad que... Sí, digamos, no, Beatriz, perdón, pero digamos, fue un desastre, el resultado de la autopsia, lo que le hizo en el cuerpo fue un desastre, digamos, no quiero avanzar por el... Y vos, Beatriz, ¿cómo haces? ¿Tenés algún tipo de apoyo psicológico? ¿Tenés algún tratamiento? Porque hay que vivir en tu cuerpo y todo el día a día y tener esperanza y... No, no tengo psicológico, tratamiento psicológico porque yo lo estoy aceptando, sé lo que hice, sé lo que me va a pasar porque he visto cosas en Colombia que la verdad fue un desastre, he visitado chicas, hablo con cualquier cantidad de chicas, sé lo que me puede llegar a pasar y lo único que toca es vivir con energía, buena onda y seguir siendo la persona que sos. ¿Y lo tuviste de enfrente a lo toque alguna vez? ¿Después de todo esto? No. ¿Y si lo tuvieras enfrente? ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías? Quizás se está viendo desde la cárcel. ¿Qué le diría? Y no le puedo decir nada porque él sabe muy bien lo que hizo, o sea, de igual manera todo se paga. Lo que no hizo fue el arte de curar. O sea, él tendría que estar arrepentido, pero como tampoco va a estar arrepentido porque ha hablado así como muy libremente y encima lo que sí, lo que no puedo creer... Que se habló durante todo un año de todos estos temas. Y hay chicas y gente todavía que yo veo que están haciendo propaganda de pectonas, de que te inyectamos, que te levantamos, que esto, que el otro y la gente sigue cayendo. O sea, hace un año que estamos hablando de este tema y yo veo... ¿Y cuánto sale? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y la gente sigue yendo a operarse. Hola, son biopolímeros, son sustancias que no te podés poner ni en los labios ni en la boca. Por eso él, cuando a él lo condenan, que Silvina todavía estaba mal, él dijo en la entrevista, yo tengo que cumplir con mis pacientes porque tengo turnos agendados. ¿Se acuerdan? Sí, sí, es verdad. Que lo dijo esto. Porque él echaba la culpa a la gente que quería verse bien y el problema era de la gente porque quería ponerse a inyectarse algo. Está bien, pero él decía... Pero claramente tenés una responsabilidad médica sobre todo. Yo les explico lo que voy a introducir en el cuerpo y ellos saben, como si... Bueno, cada uno es responsable, en realidad es lo que decís vos. Él no te dice lo que te va a poner. De hecho, yo en su momento cuando fui a hacérmelo me arrepentí, dije que no quería hacérmelo y él me durmió y yo que toda así de estar talada. Porque eso me acuerdo patente que fue como que la anestesia me subió de golpe. Pero que se abusó, eso es un abuso. Otras operaciones, ¿entendés? Que la anestesia te va durmiendo con calma. Claro, claro. Qué locura. Beatriz, ¿cómo te estás tratando? Ah, perdón. La última, la última corta de Carlos. ¿Cómo te estás tratando hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, hoy estoy comiendo muy sano, estoy haciendo deporte y acá lo más importante es lo que comes. O sea, todos, lo que comemos, lo que nos cuidamos, que es antiinflamatorio, té, cúrcuma, hacer un montón de... Es que te tenés que cuidar en todo, desde lo físico, lo psíquico... Lo mental. Lo psíquico. Es que es cuando te pasa lo que te pasa. Beatriz, gracias por haber venido. No, a ustedes. Y vamos a seguir, por supuesto, porque testimonios como el tuyo, obviamente, ayudan a hacer entender a muchos, incluso también a la justicia. Gracias por venir. Esperemos.